Perdón Cariquito amado, antinamorado, amo tu perdón Jamás habrá pie sin parte Amor de tu amor al mío Porque se adorarte ha vencido Y es tu amor mío Quiero tu perdón Si tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Eres mi esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Te damos permiso por la filotada antinamora de la canción Seguramente se lo sabe Si tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Eres mi esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Gracias Gracias Muchas gracias.